Ya estamos en Notas Plateadas, queridas amigas y amigos, yo soy María Teresa Sosa y los invito a conocer información de interés para los adultos mayores. En esta ocasión vamos a hablar de Educación Financiera. Acompáñenme. Educación Financiera El 27% de las personas en edad de retiro realizó algún tipo de ahorro o inversión por iniciativa propia. ¿Saben qué significa esto? Que millones de mexicanos no tenemos la cultura del ahorro. Sobre esto nos platica Carlos Flores, titular del área de Educación Financiera de la Conducer. Muchísimas gracias Tere por esta oportunidad de poder dar a conocer un poquito de la Educación Financiera y precisamente el tema del día de hoy es referente a la Educación Financiera en los adultos mayores. Muchas de las generaciones, en este caso a raíz de los problemas económicos que hemos tenido en México, desde el año 82 fue el último esfuerzo de Educación Financiera que se llevó a cabo en las primarias. En este caso, ¿qué sucede? Pues estamos hablando que hay una generación completamente carente de Educación Financiera. El sistema de ahorro para el retiro en México únicamente consta del 6.5%, lo que en este caso nos obliga a nosotros como trabajadores, no nada más a únicamente ahorrar lo que por ley tenemos obligatoriedad, sino nosotros mismos, bajo la parte de Educación Financiera, poder llevar y hacer aportaciones voluntarias. Aportaciones voluntarias que nos permitan acrecentar precisamente nuestro monto de pensión y que podamos tener una vida digna durante este periodo. Carlos, ¿qué es lo que un adulto mayor no debe hacer en cuestión de temas financieros? Esa es una excelente pregunta, Tere, porque mira, específicamente qué sucede, desgraciadamente a veces derivado de la falta de Educación Financiera, cuando hay personas que ya realizaron el procedimiento de pensión, no va a faltar alguna persona, gestor o por decirlo así de esta manera, algún intermediario que se va a acercar contigo y te va a decir, oye, tú que eres pensionado, jubilado, nada más tráeme tu recibo de pago y yo te voy a dar un préstamo. ¿Y qué sucede? Como ellos en este caso tienen un recibo donde oficialmente vas a recibir un préstamo, una pensión, de manera mensual, ellos te van a otorgar un crédito. Sin embargo, recordar que no es lo mismo sacar un crédito en el ámbito bancario, que aproximadamente para referencia, el costo anual total de un crédito bancario oscila entre un 18 y un 104%. Estamos hablando que ya es carísimo, ¿no? Bueno, cuando se acercan este tipo de instituciones afuera de los institutos de seguridad social a ofrecerte, o lo que hemos visto pegado en el mobiliario urbano de papelitos donde te damos un préstamo, acude con nosotros, este tipo de préstamos al ser o al salir del ámbito bancario, estamos hablando que el costo anual total de ellos oscila entre el 350% y más del 750%. Derivado de ello, ¿qué sucede? Una persona que ya tiene una pensión o jubilación necesita un dinero y obviamente va a llevar su recibo de pensión con estas instituciones. Pero estas instituciones ya vimos lo caro que es con ellos. Por eso no te piden requisitos, por eso no te hablan que en este caso como tal no van a revisar su buro de crédito. Pues claro, ¿por qué? Porque el costo de este dinero, obviamente ya con ellos suplen cualquier requisito y sobre todo algo muy importante, que tengan mucho cuidado porque les hacen firmar un pagaré. Que la gente recuerde que un pagaré es un instrumento mercantil, motivo por el cual cuando a una persona firma un pagaré, este lo sacan del ámbito financiero y lo llevan inmediatamente al ámbito de demanda. La recomendación, nunca aceptar este tipo de créditos, de créditos express se les llama, afuera de los institutos de seguridad social o estos que están pegados en el mobiliario urbano de todas las ciudades. Amigas y amigos, nosotros como adultos mayores somos ejemplo de ahorro en nuestra familia. Cuidemos nuestro dinero, que tantos años de trabajo nos ha costado. Y no hagamos caso de préstamos express, ya que saldremos perdiendo. Si desean recibir asesoría financiera, solo tienen que hacer una llamada al 01800 999 8080. O en caso de querer hacer una reclamación directa, acudan a las oficinas de conducir, ubicadas en la avenida Alta Tensión, esquina con días sordas en la colonia Cantarranas de Cuernavaca. Ojalá esta información les ayude a organizar sus finanzas. Yo soy María Teresa Sosa y esto fue Notas Plateadas. Hasta pronto. Notas Plateadas.